Bueno, la reducción del IVA del 12% al 8% es mediante decreto ejecutivo del número 190. El presidente de la República, Daniel Nomad, dispuso la reducción de la tarifa general del impuesto valor agrado IVA del 12% al 8% para la prestación de todos los servicios definidos como actividades turísticas que tengan IVA. Normalmente eso en los últimos gobiernos ha pasado, en los últimos tiempos ha pasado. Dicen para dar un poco de facilidad, incluso para que los turistas aprovechen también de esto y que sirva de incentivo. Realmente es una ayuda importante para activar la actividad productiva del Ecuador, el sector turístico. Es muy importante para activar a todos los comerciantes. ¿Quién pierde y quién gana? Todos ganamos. Gana el país por la mayor producción, mayor beneficio para los contribuyentes, que se reactiven nuevamente a sus familias. ¿El Estado no pierde ahí el cuarto por ciento o gana en volumen porque habrá mayor movimiento? Va a haber mayor recaudación, va a reactivarse nuevamente la producción en el Ecuador, entonces es el incentivo para los contribuyentes. Ya, hablando de esto del IVA, el tema me voy a preguntarle rápidamente. ¿Para el próximo mes ya entraría el 15 por ciento? ¿Eso ya prácticamente están diseñados, plataformas, está listo para entrar a operar? Digo, no por la parte del ESA REI, sino que porque es una disposición que haya. Bueno, el próximo mes, el primero de abril, se ve incrementar el IVA al 15 por ciento, pero estamos en decisiones del Ejecutivo. Sí, eso es claro. Pero ustedes, en lo que ustedes le competen, tendrían todo listo, ¿no? Por supuesto. Lo de la declaración de impuestos a la renta. El impuesto a la renta vence para las personas naturales este mes de marzo, que es para todas las personas naturales que hayan, tienen ingresos superiores de 11.722 durante todo el año. Los dígitos que vencen ya estas semanas son el 8 el día de hoy, el 9 el 26 y el 0 el día 28 de marzo, que es el cumplimiento estricto de todos los contribuyentes para este mes que ya vence. Ya, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Se da cumplimiento a la fecha? La administración procede a sancionar con sus multas tributarias. ¿Hay multas tributarias? Para aquellos que no se cumplan. No cumplan con los pacientes. Ya, la otra situación es esto de hacer la declaración que tiene que hacerlo cada funcionario a partir de esto nos estábamos refiriendo. Pero, ¿cuál es el incentivo que se da a las personas que hacen este tipo de actividad o que cumplen? Bueno, está bien, no tendría multa, pero asimismo también hay problemas con instituciones que o lo dejan para lo último o también hay el usuario mismo que deja para lo último de los trámites. Bueno, en ese sentido, dejar para lo último lo que causa es las sanciones, la multa tributaria, tener multas de intereses, ya que el impuesto realmente se calcula por fracción de mes o mes, o sea, el conflicto sería más por las sanciones. Tal vez ustedes coordinan con tiempo comunicando a las instituciones para que asimismo ellos avisen a los servidores públicos, a quienes están o quienes laboran en sus instituciones, efectos de no permitir esto. No es para la desreír, no les perjudica en nada, pero sí a las personas o a los contribuyentes. Pero es de conocimiento general de que todas las personas naturales o naturales deben declarar impuesto a la renta siempre y cuando superan la base imponible 11.722. Sí, precisamente allá queríamos llegar, el conocimiento natural, pero siempre la gente deja las cosas para última hora. Sí, pero bueno, sí, tenemos canales informativos en el cual estamos comunicando a la ciudadanía, a los contribuyentes que deben estar pendientes de sus declaraciones. ¿Qué tal funciona esto de los canales informativos? Sí, es un avance bastante para llegar a las comunidades, por lo menos dando pastillas de información, como son declaraciones, renta, y esto mismo del IVA del 12 al 8%, entonces sí nos ayuda bastante en comunicar a los contribuyentes. Como también nos ayuda bastante a utilizar los medios de comunicación también, están siempre atentos para lo que dice el SRI y en su momento así ustedes lo solicitan. ¿Otras actividades que ustedes están impulsando ahorita? Estamos en el momento también pasando una ley de remisión, la misma que está en la ley transitoria primera orgánica de eficiencia económica y generación de empleo. Esto es la condonación de multas de intereses a todas las deudas generadas hasta el año 2023 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que es multas de intereses que han generado declaraciones de obligaciones tributarias se condona a las multas de intereses. La condonación, ¿no? Multas, intereses. Eso ya se está aplicando. ¿Desde cuándo se está aplicando? Desde el primero de enero hasta el 31 de julio. Hasta, bueno, no lo dejen para última hora, ¿no? Se está condonando. ¿Hay mucha gente que está en este proceso y que debe mucho? Sí, hay bastantes contribuyentes que, lasimosamente, por situaciones de cómo extravizar el país no han podido lograr pagar, pero es el momento para que paguen netamente solo las personas, el capital, más no las multas de los intereses, ya que esta remisión es netamente solo para las obligaciones que tengan capital y generen intereses y multas. ¿Esto significa también un incentivo? Por supuesto, es una ayuda muy grande que está dando el gobierno en el momento. Ya, otra de las cosas, y también no sé si tenga mano usted, porque usted es funcionario del ESRI, ¿cuál ha sido o cuál es la variante que hay entre este año y el otro año? Esto de que la gente debe mucho dinero y que llegan incluso a confiscar los bienes y a rematar. Bueno, ¿cuándo se llega a confiscar los bienes? Es un momento cuando ya el contribuyente no ha realizado sus pagos. Es una recaudación forzosa. Esa es que se genera a través de, primero, unas llamadas persuasivas al contribuyente, se le notifica el incumplimiento de eso, hace que se llegue a emitir un auto de pago en la misma que constan medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares tenemos retención de fondos, prohibición de la generación de secuestro de vehículos, prohibición de la generación de bienes inmuebles. Entonces, el incumplimiento de eso ya es una etapa forzosa, como les digo. Si se cuesta el vehículo como medida cautelar, no cumple con el pago de las obligaciones, se procede con el embargo y el remate de los bienes. Previo a ello también ha cumplido otros pasos, ¿no? Notificaciones. Por supuesto, todo debe ser notificado respectivamente. ¿Qué otras recomendaciones le podemos dar? Que no se dejen, para el último, las obligaciones que tienen que estar al día, porque ya que eso les va a ayudar a estar en el estado tributario y estar al día en sus obligaciones. Ahora me parece que las personas han tomado un poco con mayor responsabilidad, y también dado que existen muchas facilidades para poder solucionar los inconvenientes en el SREI. Sí, porque tenemos obligaciones que son sujetas a facilidades de pago inclusive, y hay los contratos de pagos con tarjetas de crédito, que ellos pueden diferir a los meses que el banco les tira la tarjeta de crédito, o las facilidades a 24 meses en el servicio de rentas internacionales.